Son todas ustedes las mujeres Esto que la conocen como pecho y la de loquero, echen los ojos Ahí te voy Echen los ojos Los que tienen salida joven Estoy claro De mi vida Esa que me está matando Yo la voy A comer Es tan bonita Soy mostrante El nombrador con su encanto Están bonita Y hoy voy a hablar de amores De su lado De mujer Y hoy voy a hablar de amores 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 Están bonita Están bonita Y hoy voy a hablar de amores Y hoy voy a hablar de amores Y hoy voy a hablar de amores Y hoy voy a hablar de amores